Bueno, efectivamente, aquí en la institución educativa Jesús Nazareno hemos tenido un receso escolar del 14 al 18. El día de ayer se reinició las clases escolares en nuestra institución en donde hubo asistencia de docentes solamente para manifestar su decisión de continuar o de reiniciar la huelga nacional indefinida. De tal manera que, por eso es que la asistencia de alumnados el día de ayer ha sido en un 20%. Esto se va a prolongar al director y ya se está anunciando una huelga de hambre. Entonces, los profesores, ¿algunas sanciones se estarán tomando acá? Bueno, el día de ayer, por conocimiento que uno tiene de las noticias, ya la mesa de diálogo ya se rompió entre los dirigentes de los maestros y los congresistas con la ministra. Entonces, nosotros tenemos que tomar ciertas acciones como, por ejemplo, ya ver las disposiciones del AUG o del Ministerio de Educación que debemos hacer para, nuevamente, tener una recalentización, ya que ya se ha hecho una recalentización con esto del fenómeno del niño costero. Entonces, posiblemente, nosotros ya estamos utilizando los feriados. Entonces, con esto tenemos que utilizar los sábados también para poder recuperar estos días que se están perdiendo. No hay que olvidar que los maestros, dos días antes de, el 11, 10 y el 11 se han ido a la huelga, dos días. Entonces, de ahí han tenido un receso y nuevamente han venido, ya están perdiendo como hoy día cuatro días en la huelga. Aún hay, entonces, fecha en lo que es todo Chocope, ¿no? En todos los colegios en general, el tema de la huelga. Tocando que en otros lados también ya están en lo que son las copias mismas, en algunos también colegios, ¿no? Bueno, hay algunos centros educativos que no hay que olvidar que recién se está reinterrando a sus labores de este receso. Por ejemplo, en Casa Grande y lo que es Chocope, recién los maestros, mañana recién terminan su periodo de receso, mañana miércoles. Entonces, ellos pueden tomar la decisión de seguir en la huelga o simplemente de no hacer huelga y continuar en la clase normal. Esa es una decisión que cada institución educativa o cada base lo toma con los maestros. En esta institución, ¿la huelga es 100% todavía? Acá sí, la huelga es 100%. Los maestros el día de hoy han tomado la decisión de seguir en la huelga y algunos maestros que el día de ayer no han venido en forma individual, también ellos están presentando, ¿no?, sus documentos para adherirse a la huelga de los docentes. Entonces, maestros que no han venido ayer, que no han tenido clase ayer y tienen hoy día, simplemente se han acercado a presentar sus documentos que ellos van a continuar en la huelga nacional. ¿Cuántos alumnos cuenta este colegio? En la institución educativa cuenta con 420 alumnos. ¿Niveles? De solamente nivel secundario. Y somos jornada escolar completa. Estamos 7 y media y salimos 3 de la tarde. Tendrían que ver bien entonces lo que son todas sus fechas para poder, digamos, hacer todo el año completo, ¿no? Claro, o sea, nosotros ahorita, con esto del fenómeno del mío costero, tocando todos los, utilizando todos los feriados, completamos los días perdidos. Hasta el día de hoy tenemos 4 días perdidos por huelga que se pueden recuperar en 4 sábados. Si es que se levanta la huelga. Si es que se levanta la huelga. Hay que ser optimista, ¿no? Hay que ser optimista. El gobierno y tanto los maestros deben estar evaluando, ¿no? Y ver el punto de qué, hasta dónde ellos pueden llegar y avanzar y llegar a un punto donde haya la voluntad de levantar la huelga en beneficio, ¿no?, de nuestros alumnos.